Música 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 Porque alguien no quiere consagrarme y tú, él la puede escuchar. Así que acéptame, junto a él. ¡Caballera contra Cabellera! Y sé, se me quedó muy claro en las llorretas. Y la dejó de darme más dos en mi casa. Y sé que lo van a apoyar. Cabellera, podemos sí o no. Sí o no. Pero no quieras, te invito a la gente. Pero vamos a vernos. Ellos se pegan las monstruas. Y nosotros, las Cabelleras. ¡Rengan! ¡Rengan! Es que no se tapen el huevo de máscara. Esta situación tiene la gente que vive por este poder. Pero en el lugar donde nos metemos tú y no estás robando a su actitud. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma el huevo de máscara! ¡Toma el huevo! ¡Toma el huevo de máscara! ¡Mira! ¡Por qué hijo de tu puta madre! ¡Para tu puta, yo soy loco! ¡Toma el huevo de máscara! ¡Mira, perro! ¡A mí me la pegas! ¡Disfruta tu legado! ¡Porque ese legado será mío, cabrón! ¡Ele! ¡A mí no me ha recibido ni tú, ni Romano, ni de huequotes! ¡A mí los tres me la pegas! Yo me lo decía que estaba el trabajador, el trabajador de todos, pero yo no quito nada de la clon Última. ¡Romano! ¡Y no quiero más mala que tenía un que un pueblo a morar! Quiero que no se te va a dar una buena gente. Tenemos que estar con Romano Monson y su padre. Con las cabelleras. Si. Y si es que no es que te no quiero dar una buena. No es que ni Huerta ni Fitzman ni Ramón ni Eros. No es que te no te va a dar una buena. Te quiero más amada. Porque te quiero pasar a la media. Y te quiero más amada. Y tú, por esa cara que me explicas. Romano, 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 Romano. Y amigos, yo las pedras de querer. Subo cuando quieran. Aquí en la televisión les acabo. Pero, por eso... No se le da крifo. No se le dan croquetes con la Máuskara. Sí, no se le dan én. Poc éximamente es... Me ayude a llamar por rosa. lo que sé aquí promociones de impacto de Badalapá también hasta allá va a llegar esa ficha de rivalidad al golpe y y y y y